El otro ya prepara la porra El otro ya prepara la porra El otro ya prepara la porra Abuso Esto se llama abuso Esto va para el Facebook Milbarinos por el mundo Porque es una injusticia Y una madre Y una madre desesperada No la puedes tocar Esto es injusto Esto no puede ser Ya probamos ¿Ya sí? No, 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 no 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 No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Y una mujer que ha despegado a vosotros. No ha llamado a la ambulancia, no ha llamado a nada. ¡Este ha pegado a la mujer! ¡Este pega a la mujer! ¡Está todo grabado! ¡Lo tengo grabado con el móvil! ¡No está joder! ¡Fuera! ¡Fuera, hijo de puto! ¡Fuera! 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 ¿Por qué quedáis a una mujer? ¡Una mujer no se pega! ¡Todo está grabado! ¡Todo está grabado! ¡Esto no puede ser! ¡Han pegado a una mujer! ¡Policía de Bilbao Archaich ha pegado a una mujer! ¡A una mujer! ¡Machistas! 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 ¡Que no llaméis ni la ambulancia! ¡Que la habéis pegado vosotros! ¡Sólo defendió a su hijo! ¡No se ha pegado a la mujer! ¡Este país a la mierda! ¡Si tú grabas, tú qué grabas! ¡Machistas! ¡No amenazas! ¡Machistas! ¡Me amenazas! ¡No amenazas! ¡No respetáis la ley! ¡No respetas la ley! ¡Te le pasas por mambolla! ¡Wow! ¡Hijos de puta! ¡Fuera! 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 ¡Que pongamos el cuento! ¡El cuento se la paga! ¿Quién te lo paga? ¿Está mi cima? ¿Eh? ¿Está la cerveza? ¿Está mi cima? ¿Está mi cima? ¡No! ¡No te pago en Dios! ¡Te cago en Dios! ¡Encima! ¡Aprunta FIFA! ¡Qué poca puta me da la maña! ¡A tu puta casa, hijo de puta!